Antes, habían pocos cineastas. Capital de inversión fluía para todos. Hoy hay cada vez más gente haciendo cine. Cada vez es más difícil para inversionistas saber en qué proyectos invertir su capital. Menta es un estudio cinematográfico que une las tres partes necesarias para la creación, financiamiento y distribución de películas. Cineastas. Inversionistas y marcas que pagan la producción. Audiencia que busca buenas películas con buen mensaje. Menta, for film lovers, for film lovers. ¿Tienes una película lista para su distribución? ¡Mándala! ¿Quieres invertir en una película? ¡Contáctanos! ¿Estás listo para filmar? ¡Regístrate! ¡Menta TV! ¡Menta TV! ¡Menta TV! ¡Menta TV! ¡Menta TV!